Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy día nos toca literatura y vamos a ver lo que es el romanticismo español. Solo para hacer un recuento de lo anterior, ya nosotros habíamos visto el neoclasicismo en la sesión anterior y ahí habíamos podido conocer alguna de las características. Por ejemplo, era que había una academia que regulaba el arte, es decir, controlaba el arte, había imitación del neoclasicismo francés, que buscaba ser didáctica y moral, es decir, enseñar. Aparte de eso, también el neoclasicismo apelaba a la armonía, apelaba a respetar las tres unidades clásicas del teatro, unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar. Eso lo hemos venido manejando. Y lo más importante de ese periodo era Leandro Fernández de Moradín, el autor de El sí de las niñas, que nosotros hemos comentado y hemos visto el argumento de las sesiones pasadas. Entonces, ahora vamos a ver... Ah, y otra cosa, ¿no? Estaba olvidando. El neoclasicismo se consideraba como la época de la decadencia. ¿Ya? Recuerda que el renacimiento y el barroco, todo eso se llamaba siglo de oro. Y el siglo de oro es el momento de mayor auge en la literatura y en España y todo eso. Ahora, viene el neoclasicismo y le llamamos decadencia. ¿Ya? Entonces, a este periodo de romanticismo le vamos a llamar el periodo de la recuperación. ¿Ya? Porque va a salir de la influencia francesa y va a volver a retomar los temas de su propia nación. Entonces, pongamos esa información para no olvidar. ¿Ya? Mira, después... ¿Ya? Después del periodo de la decadencia... ¿Ya? Después del periodo de la decadencia... ¿Ahí está? Ten en cuenta eso, ¿ah? Eso lo voy a poner entre paréntesis. Es decir, el neoclasicismo. A esto se le llama como periodo de la decadencia. ¿Por qué? Porque es la influencia francesa. ¿Ya? Es la influencia francesa que domina España. ¿Ya? Entonces, España inicia su recuperación. Ahí está. Inicia su recuperación. ¿Te das cuenta? Entonces, al romanticismo le vamos a llamar resurgimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá. Al romanticismo. Entonces, para que no te olvides. Y también al realismo... Se le denomina... en el resurgimiento. Es decir, volvemos a tener otra vez un momento de auge, ¿no? Empezamos a salir de la crisis. Ya. Entonces, eso es lo que tienes que acordar. Eso tienes que acordarte. Muchachos. Entonces, esto de acá, resurgimiento. Recuerda, te reitero lo que ya hemos visto antes, ¿no? Siglo de oro, momento de apogeo. Renacimiento de oro. Neoclasicismo, decadencia. ¿Ya? Romanticismo, irrealismo, resurgimiento. Así funciona. ¿Ya? Esos son los nombrecitos que que tú vas a poder ver ahí en este... cuando veamos las sesiones. Entonces, hay etapas en el romanticismo. ¿Ya? Entonces, veamos eso. Etapas del romanticismo. Ajá. Los puntos. Entonces, para ver las etapas tenemos que... son tres etapas que va a tener el romanticismo. y están marcadas por fechas y además por este... sucesos. Entonces, primera... ¿Ya? La primera etapa... A esta etapa le corresponde... a esta etapa le corresponde la polémica. ¿No? Este es... de 1810... a 1820. ¿No? Entonces, ¿acá qué se dan? Se dan las polémicas. ¿Ya? Es cuando empieza a cuestionar qué cosas. Empieza a cuestionar el neoclasicismo. Polémica de las ideas... románticas. O romanticistas. Como quieran ver. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Entre 1810 y 1820 se empieza a cuestionar el valor del neoclasicismo como corriente artístico. Entonces, este periodo es la primera etapa. Es la polémica de las ideas románticas o romanticistas. ¿Ya? Entonces, la segunda etapa... La segunda etapa... La segunda etapa... Esa va... esa va de 1830. O sea, toda la década de 1830. ¿Ya? 1830. ¿Qué sucede en esta década? Bueno, se publican las primeras obras ya románticas totalmente. Es decir, ya se ha pasado del cuestionamiento del neoclasicismo y se ha firmado el romanticismo y se publican las primeras obras totalmente románticas. Ya. Ya. Se publican las primeras obras románticas. Es decir, ya se asentó el movimiento romántico. Tres. Esta es la tercera etapa y última etapa. Esta es la década de 1840. ¿Ya? Década de 1840. Ahí está. Década de 1840. ¿Qué sucede acá? Ya. Aparece el romanticismo histórico. Es decir, las novelas histórico. Es decir, las novelas históricas, documentistas. Eso aparece en este periodo. Ahí está. Aparece el romanticismo histórico. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se inspira todo esto? Bueno, se inspira en las leyendas, en la tradición. Bueno, ya. Estas son las tres etapas que vamos a encontrar en el romanticismo español. Ahora, tú tienes que entender, ¿no? A veces los términos se confunden. ¿Qué cosa quiere decir romanticismo o romántico? ¿Qué me puede dar una apreciación de qué entiende por romántico y romanticismo? ¿Alguien entiende algo acerca de esa palabra? ¿Qué puede ser romántico o romanticismo? A ver, Giancarlo Paz, por ejemplo. ¿Qué me puede decir Giancarlo Paz o Jairo? ¿Qué entienden por romántico? Gusti. Mira, Gusti, no lo voy a tiempo. ¿Qué puede ser romántico o romanticismo? ¿Alguien? Brenda, París. ¿Qué entienden? ¿Qué puede significar romanticismo? Porque uno ve el título romanticismo. ¿A qué cosa te, qué ideas te da cuando tú escuchas romanticismo, romántico? París. Brenda, Mori. A ver, ayúdenme. ¿De qué pongo características? ¿Está activado el chat de este comando? Comando. Sí, está activado. Allá. A ver, Jari. ¿Estás ahí, Jari? No te veo, Jari. ¿Estás ahí, Jari? A ver, John Fernando me dice normas clásicas. Mira, cuando hemos hablado de neoclasicismo, clasicismo, ahí estamos hablando de normas clásicas. Mira, neoclasicismo. Clasicismo clásico. Pero cuando hablamos de romanticismo, ¿a qué puede sonar? Romanticismo. Romanticismo. ¿A qué te suena? Ustedes que tienen ahorita deben tener 11, 12, 12 años. Amor, dice Jari. Amor, dice Jari. Claro, puede significar amor. El amor, Jari, está vinculado a qué? A qué cosa es el amor. ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué me dice que es el amor? Un sentimiento. Exacto. Una emoción. ¿Sí o no? Un sentimiento, una emoción. Y entonces, acuérdate que el neoclasicismo apela a lo racional. La razón, el orden, la norma, el romanticismo apela, para seguir las palabras de Janina, al sentimiento, a la emoción. Es decir, que tú puedes hacer una oposición, ¿no? Puedes hacer una oposición. El neoclasicista dice, hay que usar la razón, la lógica, el orden. El romántico, como dice Janina, las emociones, los sentimientos, la racionalidad no importa, más las emociones y los sentimientos. Entonces, son movimientos que se oponen, si te das cuenta. Uno piensa en el amor, piensa en el sentimiento, en la emoción, en lo que tú piensas. Y en el otro, está pensando en la razón, en el orden. Entonces, el romanticismo apela a eso, a la libertad de los sentimientos, la libertad de la creación, la libertad de las emociones. Entonces, si te das cuenta, tiene que ver esa palabra romántica con lo que estamos usando. Entonces, características, mira. La primera característica, la primera característica que podemos ver, es lo que acabamos de ver acá. Preferencia por la novela histórica y social. Preferencia por la novela histórica y social. Es decir que escribían novelas basadas en temas históricos, en personajes históricos. No. Es como si yo escribiese una novela sobre Piedrao, o una novela sobre Tupac Amaro, por ejemplo. Sería una novela histórica, porque hablaría de un personaje que existió. Bueno, eso fue predilección de una época. Escribir sobre temas históricos o personajes que existieron. Ya, después. Para seguir esa misma línea, otra característica. Se inspira en la tradición y las leyendas. Acuérdate que no es lo mismo una historia, una novela histórica, que una novela basada en una leyenda, ¿no? Una leyenda es algo que se cuenta, pero que no tiene un basamento histórico, ¿no? Pero que se cuenta como si fuera algo histórico, como algo que ha sucedido. Por ejemplo, si tú has escuchado sobre la leyenda de los hermanos Aya, o la leyenda de Mangukapak y Mangmao, te vas a dar cuenta de que no se sabe si realmente existieron, pero hay elementos mágicos en esa historia, ¿no? Los hermanos Aya se transformaron en piedra, en Mangukapak y Mangmao salen de un lado. Entonces, la leyenda mezcla lo fantástico con elementos históricos, pero le pone elementos fantásticos, mágicos. En cambio, en la novela histórica, coge un personaje del pasado y te cuenta su vida de manera privada, pero no necesariamente le pide elementos fantásticos, no hay elementos fantásticos. Esa es la diferencia entre la leyenda y la historia. ¿Bien? Bien. Ahora, otra característica. Preferencia por el drama. El drama es la combinación de la comedia y la cangela. ¿Ya? Ese es el drama. Entonces, hay una preferencia por ese tipo de teatro. Entonces, recuerda, ¿qué es el drama? La combinación de la comedia y la cangela. Eso es el drama. ¿Ya? 158. En el teatro se combina, ya que estamos hablando del teatro, se combina el verso y la prosa. Es decir, se escribe en verso y prosa. Ya, es otra característica. Entonces, aparecen también los escritores costumbristas. Por eso es que estoy hablando acá. La tradición, ¿no? Entonces, ¿qué más? Veamos ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Representa. Entonces, mira, para seguir reafirmando lo que estamos hablando. El romanticismo rompe con el clasicismo porque apela a la libertad de la creación, a los sentimientos, en vez de la razón, ya, se inspira en lo histórico, prefiere el drama, aparecen los escritores costumbristas, es decir, aquellos que retratan la vida, las costumbres, la forma de vivir de sus contemporáneos. Por ejemplo, si hace 10, 20 años, un escritor costumbrista hubiera escrito sobre los carnavales, porque es una costumbre, o de repente escribe sobre, no sé, ahorita, ¿sobre qué costumbre de Yoripia? Bueno, esas fiestas espantosas donde todo el mundo se encierra, eso es una costumbre mala, pero es una costumbre, escribiría sobre eso. Entonces, un escritor costumbrista escribe sobre lo que hace la gente de su tiempo y lo que hace la gente del lugar en donde vive, ¿no? Tú vives en comas, escribe sobre qué costumbres tienen los comeños, y eso sería una escritura costumbrista. Bien, entonces vamos a ver algunos representantes, algunos representantes, algunos representantes de este periodo literal, ¿bien? Empecemos por José de Descronizero. ¿Está? Ustedes proceden, ¿ya? Tienen una obra famosa, te voy a poner solamente una obra cortada de sol para no cargarte de información, que se llama El Diablo Mundo. ¿Ya? Después tengo a Mariano José de Lago. Casualmente, ya que hablamos del costumbrismo, él es el mejor escritor costumbrista. ¿Ya? Es el mejor escritor costumbrista. Ahí está, el mejor escritor costumbrista. Y te voy a poner una obra de... ¿Ya? Las obras valen, entre comillas, para que las puedas diferenciar. El doncel... El doncel... Y el más importante, o el que nosotros vamos a ver con detenimiento, ¿ya? ¿Quién es este señor? José... José... Sorrilla... Y Moral. ¿Ya? José, Sorrilla y Moral. 1817, nacimiento... Ahora, él es el mejor dramaturgo del romanticismo. Cuando hablo de dramaturgo, me estoy refiriendo a qué? A que escribe obras de teatro. ¿Ya? Él es el mejor dramaturgo del romanticismo. Entonces, hay que poner... El mejor dramaturgo del romanticismo. O sea, el que mejor escribió obras de teatro. ¿Bien? Entonces, él tiene una obra muy famosa. Que es este... Don Juan Tenorio. ¿Alguna vez han escuchado de Juan Tenorio? Probablemente la han visto en un capítulo de Chespirito. Él ha hecho una versión cómica de esa obra de Juan Tenorio. Es una obra antigua. Que él la saca de Tirso de Molina. Y que la vuelve... Yo veo de Chespirito. Es una obra que se... A ver, tú la has visto en Chespirito, ¿sí o no? Sí. Claro. Es este... La obra de... Se supone que ahí está... Chespirito hace de Don Juan Tenorio. Y me parece que el profesor Tirafales hace de... Este... Mejía. Luis Mejía, ¿no? También hicieron de Don Quijote la mancha. Claro. Lo que pasa es que Chespirito es un hombre muy culto. Entonces, había leído muchas obras y reprodujo muchas obras teatrales y reproduce también muchas novelas, ¿no? Esa es la ventaja de tener una buena formación como actor. Pero todos... Pero la mayoría deben haber visto esa versión de Juan Tenorio de Chespirito, ¿no? Que es una versión cómica. Sí. Pero bueno, claro. Esta es obra de José Sorrilla y de Moral. Él es el autor de esa obra, en realidad. Ya, ¿ya? Entonces... Por eso voy a recrear, ¿no? Él, ¿qué hace? Recrea, ¿no? Recrea al personaje de Don Juan. Que en realidad, ¿qué cosa es un Don Juan? A ver, ¿quién me dice qué cosa es un Don Juan? O qué cosa significa cuando te dicen, oye, eres un Don Juan. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Brenda, a la serie. ¿Qué cosa significa cuando te dicen, eres un Don Juan? ¿Quién sabe? Gabriela. ¿Qué te, Gabriela, sabe? ¿Qué cosa es un Don Juan? ¿Alguna vez han escuchado? Que le dicen a alguien, eres un Don Juan. ¿Qué puede significar? Ya están dormidos. ¿Es como un seductor de mujeres o algo así? A ver, dime, Yanina. Repite ahí porque no te escuché bien. ¿Es como un seductor de mujeres? Exacto, Yanina. Un Don Juan es un seductor de mujeres. Es un mujeriego, señor. Un mujeriego. Tú sabes que si tú descompones la palabra mujeriego, te das cuenta, mira, mujer, ¿no? Y ego. Ego, ¿qué quiere decir? Yo. Cuando tienes mucho ego, o cuando eres egoísta, es cuando tú piensas en ti mismo. Por eso dice mujer y yo, ¿no? O sea, las mujeres y yo. No me interesan ellas, me interesa como yo otro. Por eso. El Don Juan es un mujeriego, ¿no? Es un personaje clásico de la literatura. Entonces lo que recrea es eso. Recrea un mujeriego. Eso es. ¿Ya? Y se basa en una obra de eso de Egoquina. ¿Ya? Entonces, es un personaje de Tirso de Molina. Tirso de Molina es un autor muy antiguo. Es del Renacimiento Barroco, es del siglo de oro. De ahí lo toma. Ahí toma este personaje. Entonces, veamos, este, cómo se llama esta obra, ¿no? La obra se llama Don Juan de Noy. Así se llama la obra que tú has visto en Chespiritu. ¿Ya? Así se llama la obra que tú has visto en Chespiritu. Es el año de la publicación. 1840. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede en realidad en Don Juan de Noy? Este es su mejor obra. Su mejor obra. ¿Ya? ¿Ya? O obra. ¿Ya? Es un mejor obra. Y está dividida en siete actos distribuidas en dos partes. ¿Ya? Distribuido. Siete actos en dos partes. Vamos a ponerlo. ¿Ya? Dividida El siete actos. Y dos partes. Y dos partes. Bueno, entonces, algo importante, ¿no? ¿Qué sucede en la obra? ¿Qué pasa en la obra? Que eso es lo que queremos ver. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa en la obra? Mira, más o menos te voy a decir qué pasa y ahí te voy a poner algún menú para que te acuerdes que te voy a hablar de qué pasa. La obra empieza porque Don Juan de Noy es un antihéroe. ¿Qué cosa es un antihéroe? ¿Tú recuerdas cuando hablamos de la novela ticalesca? Hemos hablado hace unas semanas, cuando estábamos hablando de los géneros renacentistas y que llegaban al barroco. En la novela ticalesca existía el antihéroe. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿qué cosa es un antihéroe? Porque eso lo hemos visto. Vos, tiempo cuaderno, revisa lo que hemos escrito. ¿Qué cosa es un antihéroe? Don Juan es un antihéroe. Recuerda, está en el tema de novela ticalesca. Hablamos de qué es un antihéroe. ¿Ya? ¿Qué cosa es un antihéroe? ¿Quién es el atrevido que... Yo sé, profe, de acuerdo. Con el tema de revisado mi cuaderno. Yo creo que lo hayas borrado o lo hayas notado. A ver. ¿Qué cosa era un antihéroe? Nadie se acuerda de qué cosa era el antihéroe, el personaje. ¿Recuerda el personaje de la novela ticalesca? Y en las características, ahí te puse que era un antihéroe. ¿Por qué era un antihéroe? ¿Recuerda? ¿Gusta, gusta? A ver, Brenda, Araceli, Jairo, Leonella, Giancarlo, Paz, Mario. Ahí está Mario. Mario. Milton. ¿Qué cosa era un antihéroe? ¿A qué te suena antihéroe? ¿Recuerda que eso está en el tema que hicimos de la novela ticalesca? No es posible que no te acuerdes, ya te has olvidado. ¿Nada? ¿Nadie se acuerda? Bien. Mira, cuando hablamos de antihéroe... A ver, Janina me dice, personas que los actos no son de un héroe. Exacto. No son de un héroe. O sea, es el personaje principal de una obra. Pero usualmente el personaje principal de una obra, ¿qué tiene? Tiene características positivas siempre, ¿no? Es bueno, noble, guapo, fuerte, valiente. Si es un personaje de ficción, Milton, tiene que ser de ficción. Entonces, ¿el antihéroe qué hace? No represente sus valores. O sea, que no es bueno, no es noble, no es valiente, como la novela picaresca, ¿no? Las adigios, los personajes, no son personajes de alta alcurnia, son personajes pobres, abandonados, desposeídos, que a veces tienen miedo, que no son valientes. Lo mismo sucede con el don Juan. Es un antihéroe, ¿por qué? ¿Cómo empieza la obra? La obra empieza con don Juan y Luis Mejía, que son dos personajes vives, ¿no? Son dos mujerieros. Es decir, son dos antihéroes. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho una apuesta. Quien al cabo de un año, entre estos dos, logre enamorar más mujeres, ¿no? Claro, Adriano tiene razón, que es lo contrario de un hombre. Quien enamore más mujeres y logre estar con más mujeres, gana. Supuestamente esa es la apuesta. Es una apuesta que hacen los dos. ¿Por qué? Porque son mujerieros, ¿no? Entonces dicen, al cabo de un año, el que consiga más mujeres o logre enamorar más mujeres, va a ganar. Sucede que al año, pues, gana don Juan, de novia, ¿no? Dice, ha tenido más mujeres que don Luis Mejía. Pero no solo eso, sino también sucede que Luis Mejía tiene una novia, que es doña Ana. Y este señor, pues, ya él también le ha enamorado a doña Ana. También le ha enamorado a doña Ana. Y eso hace que don Luis Mejía se enfurezca, ¿no? Pero aparte de eso, también ha ido a un convento y ha raptado a Inés de Ulloa, o sea, a otra. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha burlado de doña Ana y se ha ido con Inés de Ulloa. Entonces, huyen. ¿Qué pasa yo, Fernando? ¿No? ¿Huyen? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que Luis Mejía está furioso. Pero también está furioso que el papá de Inés de Ulloa, el papá se llama Gonzalo de Ulloa. ¿Ya? Y ellos van a arretar, pues, a Don Juan, ¿no? Lo van a arretar. Uno por su hija y el otro por su novia. Pero resulta que Don Juan, pues, es un hombre hábil con la... A ver, Milton, poseen defectos de la gente común. Exacto, Milton, Milton, que es la clave. Los antiebres poseen los defectos de la gente común. Los héroes son como personajes idealizados, ¿no? No, valientes, fuertes, no les pasa nada. Así como Rambo, ¿no? Ninguna barra le cae. Entonces, el antiebre no. Él es un personaje común que puede ser cobarde, que puede ser pobre, que puede ser malo, que puede ser egoísta. Eso es un antiebre. Lo importante es que ya me entendiste la idea, ¿no? Entonces, mira, Luis Mejía y Gonzalo de Ulloa Pan, y se enfrentan a Don Juan, uno por su hija y así. Venga a Don Juan, que es muy hábil, los matan. Los matan. Imagínate. ¿No? Y se burla de ellos y lo ora. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede aquí? La obra sigue y cuando ya Don Juan regresa y se encuentra con que todos están, pues, ya muertos, ¿no? Todos han muerto. Eso también lo puedes ver en Chespirito, ¿no? Él regresa al cementerio y empieza a burlarse de las estatuas, de las tumbas, de los que han matado y de todos. Pero, este, en esa ofensa, pues, vuelven los fantasmas, ¿no? Y intentan someter a Don Juan. Sin embargo, Don Inés, que es una mujer piadosa y que realmente, realmente lo ha amado a Don Juan, pues, intercede por él, ¿no? Intercede por él para que no padece. Entonces, ahí Don Juan se da cuenta, pero es del tipo de hombre que ha sido, ¿no? Del tipo de hombre que ha sido y del daño que ha hecho. Y reconoce la piedad de Don Inés, que antes, pues, de la muerte, todavía guarda amor y piedad por él. Entonces, de eso trata la obra. Es un personaje muy rico porque, como te digo, como es un antihéroe, no encuentras ese personaje plano, que no solamente es bueno, es valiente, sino que está siempre en contradicciones. Empieza con un personaje vil, un personaje malo, y se transforma, o sufre una transformación debido a lo que, a la acción de Inés de Ulloa, ¿bien? Entonces, de esa manera tienes que tú ver la obra, ¿no? Si puedes verla en YouTube, debe estar en YouTube la versión de Chespirito. Es muy similar, muy similar a la obra, solamente que tiene elementos graciosos. Pero te vas a reír un rato y vas a aprender un poco más sobre esta obra de tu parte. Recuerda que es un personaje universal, un personaje que existe en muchas obras. No solamente le escribió su origen moral, es una versión. Hay otras versiones también de Don Juan, y tú puedes cotejarla, ¿no? Imagínate la importancia que ha llegado incluso a trascender, y que ahora el monjehigo se llama Es un Don Juan para la identidad. Bien, entonces, para recapitular un poco lo que hemos estado viviendo, revisando, mira, el romanticismo español, se le conoce ya a este periodo, y al realismo se le conoce como el periodo de la recuperación. Recuerda que la decadencia es el neoclasicismo, y el siglo de oro es el barroco y es el renacimiento, ¿ya? Entonces, romanticismo y realismo se denomina resucitamiento. Hay tres etapas del romanticismo. La primera etapa, que es de 1810 a 1820, ahí se da la polémica por las ideas romanticistas, es donde el romanticismo cuestiona el neoclasicismo. En la segunda etapa, que es la década de 30, se publican las primeras obras, o sea, el romanticismo se hace en TAP. Y la tercera etapa, que es la década del 40, aparece el romanticismo histórico, ¿no? Ya aparece el romanticismo histórico, que son las novelas históricas, recuerda, ¿no? Román. Características, como hemos dicho acá, preferencia por la novela histórica y social, se inspira en la tradición y en las leyendas, preferencia por el drama, el drama, recuerda, es la combinación de la tragedia, de la comedia, de la ato, y se combina el verso y la prosa a la obra de la escritura sobre. Ya, representantes, José D. Pronceda, El diablo mundo es su obra, Mariana José de Lara, que es el mejor escritor costumbrista, y tiene una obra que se llama El doncelero de Enrique de Toledo. Y, por supuesto, nuestro autor más importante, José Sorrilla y Moral, que es el mejor dramaturgo del romanticismo, y que recrea el personaje Don Juan, ¿no? El mujeriego. Entonces, es un personaje de Isoy Molina que lo retoma, y lo rehace, pues, de manera más viva, más humana, porque lo ha transformado en un antihéroe, ¿no? Un personaje que carece de los valores usuales del héroe. ¿Ya? Recuerda que esta obra está dividida en siete actos, en dos partes, y que narra, pues, las aventuras de Don Juan y Luis Mejía, que se prometen hacer, bueno, que prometen hacer, pues, una hazaña, ¿no? Que a cada un año, el que no hay, tener más mujeres, pues, va a vencer. Bien, muchachos. Entonces, hasta acá. Quiero que me respondas. ¿Todo quedó claro? ¿Se entendió? Ya sabes cuál es la respuesta que debes dar. Si entendiste sí, si no, no. Para yo poder estar tranquilo. A ver, Mario, Milton, ¿todo claro? Sí, muy bien, Garaceli, bien, Brenda, bien, Janina. ¿Dónde están los demás? A ver, los demás no me dicen nada. Giancarlo, Leonela, Yayo, muy bien, John. Muy bien, Adriano. Muy bien, muchachos. ¿Adiós? más. Aarón. Janilton, perfecto. Leonela. Ayro, Justine. Ayro, no me ha contestado nada. Brenda. Ya, muy bien, Janina. Muy bien, perfecto. Ya, muchachos. Entonces, espero que haya quedado claro todo. Ya saben que cualquier duda en la semana me pueden inscribir y así absorbermos algunas cosas. Les voy a enviar la foto acabando la clase para que ustedes puedan revisarse, porque ya no han podido copiar o no se ha podido. Muy bien, bien, muchachos. Gracias. Profesor Aurelio. Ya, profe, listo. Queda la grabación.